¿Queremos de comida? Sándwiches de oreja de chancho, croquetas de pernil, un jugoso asado de tira o un delicioso pedazo de punta picana. En fin, se nos viene septiembre y las carnes son las protagonistas de un mes cargado a las fiestas. La cocinera Antonia Gana nos muestra hoy dos lugares donde la carne es la reina todo el año, en todas sus formas y cortes. Rincones a los que hay que ir a comer con Gana. Soy Antonia Gana, cocinera, y esta vez les quiero mostrar dos lugares que se han robado mi corazón. El primero es La Salvación, que a pocas semanas de su apertura ha causado sensación. Y el segundo, El Fogón de Momo, un lugar que seguramente les va a encantar. La Salvación es el segundo capítulo en mi historia gastronómica. Está ubicado en plena Plaza del Sol, coordenadas más o menos Ricardo Lyons con André Pello. Con estas croquetas de Ternil nos dan la bienvenida a La Salvación. Una de las aperturas que han sido un hit el último mes. Vamos a ver qué tal. Me encanta hacer esto con las croquetas. Para notar también la crujencia que tienen por fuera y la cremosidad que tenga por dentro. No compito con ninguno porque venimos con una oferta de comida muy distinta a la que tiene cualquiera en el barrio y con un rango de precios también súper distinto a los del barrio. Una de las gracias de La Salvación es que preparan aquí mismo una gran variedad de encurtidos. Usan todo tipo de verduras que las dejan reposando en vinagre y quedan espectaculares. Tienen muchos tipos y además se ve muy bonito como decoración en el local. Urgente La Salvación. Tenemos un salteado de oreja ahumada que la ahumamos en el queberi en torno a carbón y después las glaseamos con una pasta de ajo asado con miel. Funciona súper bien. En esta vida es importante tomar desafíos y hoy voy a tomar un desafío gastronómico. Voy a comer por primera vez orejas de chancho. Es un poco difícil definir las sensaciones que tuve en la boca con estas orejas de chancho. Es muy sabroso porque el chancho es muy rico y tiene una textura un poquito más fibrosa podría decirse por el cartílago que si bien lo cocinan durante mucho tiempo se siente bastante rico debo decirlo. Aprobada la prueba de la oreja de chancho. Porque no todo es chancho aquí en La Salvación vamos a probar ahora la ensalada de cebolla. Cebolla blanca, cuerro y cebollín asados a las brazas. Estas cebollitas las dejan asando durante varias horas en el gran asador que tienen en La Salvación. Es un plato muy sencillo pero me encanta que el protagonista sea la cebolla. Un producto tan noble, tan rico que a quien no le gusta la cebolla. ¡Mmm! ¡Qué rico! Hay que ir a comer con ganas a La Salvación porque es una propuesta todavía muy fresca. Todavía hacemos una cocina entre comillas muy novedosa. Tenemos muy buena carta de vino, muy buena coctelería. Así que están todos invitados, tienen que ir a comer con ganas. Pero ya vemos como se ha empezado a llenar el local, hay mucho movimiento. Se nota que a la gente le ha gustado mucho La Salvación. Así que llegó la hora de cambiarnos de lugar para ir a conocer el Fogón del Momo. El Fogón del Momo es un restaurante de carnes, especialistas en carnes. Y estamos en Conde, 806 a media cuadra de Bilbao. Y la especialidad nuestra son los asados de tira, que es el de éxito. La colita cuadril, que vendría siendo la punta picana. Para que la espera no se nos haga tan larga antes de que lleguen nuestros cortes de carne, en el Fogón del Momo nos reciben que nuestros choricillos de ciervo, nada menos. Yo los he probado antes y son sensacionales. Esto, esto es el toque, esto es el toque especial que tiene que le da el sabor. Con el permiso del Momo vamos a darle el corte inicial a esta colita de cuadril, que vendría siendo la punta picana que nosotros conocemos en Chile. Mira compañero, como le sale el jugo, por favor, a esta carne maravillosa. Vamos a acompañar la carne con unas papas bravas, humeantes. Uy, miran el jugo como salió. Si esto no se ve rico. Mira por favor la cantidad de jugo que trae. ¿Cómo explicarles lo blanda que hace esta carne? Todos estos productos también de la maduración que le dan por unos 4 o 5 días a la carne, que es lo que hace que el tejido se vaya rompiendo de forma natural y nuestra carne quede blanda, blanda, blanda. Además ayuda mucho a que la carne conserve mejor su jugo. Ya es espectacular. Yo creo que el mejor acompañamiento para una carne es una buena copa de vino. En este caso es una copita de carmener, pero si a ustedes les gusta el cirá, el cabernet Sauvignon, da lo mismo. La salva que ustedes prefieran para acompañar su carnecita. Les quiero mostrar ahora una de las estrellas de Fogón de Momo. El asado de tirá. Un corte que no puede faltar en ninguna parrilla de Argentina. No sé ustedes, pero yo no me puedo ir sin chupetear los huesos de este asado de tira maravillosa. No hemos terminado nuestro almuerzo en Fogón de Momo. Falta ahora esta extraña, miren por favor. Este sé que es uno de mis cortes favoritos, favoritos, favoritos. Lugar que voy, como el tráneo. Una de las gracias de este corte es que es más delgado y se cocina vuelta y vuelta y queda así jugoso y tierno por dentro. Hay que ir a comer con ganas en el Fogón de Momo porque las carnes son especiales y hechas con mucho amor. Comenzamos el día en la salvación y lo terminamos con las carnes a la parrilla de Fogón del Momo. Uno de los días más felices de mi vida. Por eso les digo que a la salvación y Fogón de Momo definitivamente hay que ir a comer con ganas. Fogón de Momo